pero hay todas las chicas solo por decir eso se pilla se imaginaba mierda yago no y desesperada pues más arriba el oro de la consola que tengo que poner tío conect y hay un campeonato y no creo que hay un campeonato y donde ha salido a éste que me ha pegado a éste en la pérdida en la pérdida en la pérdida en la pérdida en un año de paris en la pérdida en la pérdida ahora muere en la pérdida en la pérdida en la pérdida es inocente por una vez en mi vida maravilla con el cliente gracias que el autor es un año de confianza apagó un tiempo que tiene el el día el día y lo más que en cien que ahí no adiós has muerto, verdad no, 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 no pero a mí lo que me da de ahí es que yo no soy que yo no soy traer, Adri, tío, Adri me cago en ti, eh me cago en ti, en serio ya ve lo más gracioso, que yo tampoco era el traidor ya, porque lo era yo le tienes, le tienes detrás, Adri, le tienes detrás no, 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 no se lo puedes decir como que no Adri, sube a la casa ¿qué haces? madre mía, chaval, que reta de suerte ¡cómo se abre la puerta! esto no se abre con la e, con la e, con la e es que eres tonto esta anotandote, esta anotando locuuu he matado madre mía que grande acabo de encontrar unas escaleras que no puede subir que no, que me he quedado sin munición he quedado sin munición que grande, que grande me he quedado sin munición también es verdad es verdad, que se recargaba con la R muy bien Adris no, no, pero tenias la deagle es que esa solo tienes un cargador de munición claro esa reparte eh te maté con ella principal el team no la ha liado pardisima eh, además a mi no, yo he ido matando al que veia si a mi ya por eso, es que no podes ir matando al que quieres así acabaste claro a ver espérate porque no tengo armas, no tengo armas secundarias dame un segundo voy a subirme aquí, a ver que hay por aquí pistool vale no, mierda, eso no quería aquí esta, vale, ya esta inocente inocente vale 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 lo sabia, sabia que era el el que estaba campeando y eso que te podria haber matado eh que no lo he hecho esto no se ha... wow, si que se abre si si, eso dices ahora jajaja dos palais, eh vale, una bugada ya una bugada, tú tambien dos bugerá jajaja. Veo mirando una escopeta no la cojo. Salta, salta, salta y control. Es que tienes otro arma. ¿Qué arma? La huge seguramente. Esa no, las pistolitas no valen las tías. ¿Qué ganas a Pikachu? Sí. ¡Eeeeh! ¡Tú, tío, no sé disparar! ¡Vámonos! Hemos ganado. ¿Por qué me paraste un tiro entonces? Porque estaba campeando. A ver el dios de los campeones. ¡Hala tú, que aquí hay una tarta! Muy bien, Adri. Es que hasta allí quiero llegar, pero es que no sé cómo le se puede entrar. ¿Dónde hay una tarta? ¡Ah, ya sé por dónde se entra, chaval! Esto es mío. Pero ¿por dónde? Nada, si tiene una tarta, si más que nada es para aprovechar, para sacar el bug. Mira, tienes que bajar por la parte esta de aquí abajo, entonces te pone en un sitio que sigas bajando y... chato de chato. ¿Tri-tri-tri-tri-triple? A mí me deja, a mí no me deja unirme, eh. Tú tranquilo, hermano. No worry, be happy, no worry. Madre mía. A ver, inocente. Pero si está bien ahí, cabrón. Pero a mí me pone ya 0-0. Espera, vale, tranquilo, ahora te tiene que salir inocente. Inocente. Al inocente. Sí, y un pene con una olla. ¿Y de quién? El más pequeño, ahí lo dejo. ¡Hombre! Esto de campear no vale. Campear, ¿Dónde estoy, tío? No encuentro a nadie. Yago, 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 Yago. ¿Qué hace usted, señor? Ese es el traidor, ese es el traidor. Que no lo puedes decir. Me voy a suicidar, que es lo peor. Que no, que yo estaba diciendo al que tú te cargabas, que era el traidor. ¿Qué va? Empezaste a disparar tú. Te voy a decir exactamente mi posición. Estoy en la casa grande de en medio, debajo. Y no, Yago, no. ¡No! ¡No! Lo leí. Me he suicidado. Buena esa. El C4. ¿Dónde estabas, Keylon? Si estabas tú más cerca del C4 que yo. Ya. ¿Y por qué a mí me...? Yo lo puse encima de... Porque tiene... O sea, yo tengo un campo de fuerza que me rodea, ¿sabes? Y habito el C4, ¿sabes? Yo voy por la noche diciendo, ¿a dónde hay un C4? Me viste entrar por ahí. Me viste entrar por ahí. Que va, si. Yo estaba dando vueltas. Yo estaba... Yo estaba... Por las catacumbas. Pues te dije mi posición. Yo hay veces que voy a decir mi posición real. Y lo voy a decir que es real. No voy a mentir. ¿Tú qué vas a decir que es real, anda? Snip, Yago. Una Deagle. Esto que es una... Ya no me convence. Una Mac, no me convence. Esto que es una Mac, una Huge. Eh, Frank, estoy con tu familia. Esto. A ver, please, please, keep... Please don't come. No, please keep calm. Vale, inocente. A ver, Inocente. No, no tengo alma. No, ahora quién es. Venga, ya está. Inocente. Sí, sí, eso dicen todos. Solo hay una persona que no ha sido todavía. Que verdad. Eh, soy... Yo no me disparo. ¿Quién eres? Vale. A ver, a ver, Keylon. Keylon. Yo no soy, yo te lo juro. Yo también. ¡Que no! ¡No, cabrero! Toma, Keylon. Que yo no... Que yo no era... Lo... Adri. Eres tú, Keylon. Claro. Eh, vamos a jugar a Trubel de Terror. Ah, es este. Muy bien, muy bien, muy bien, Adri, muy bien. No, yo digo... Yo digo a lo otro. A Procter. Bravo. Sí. Pero es que va mal, súper mal. Va, la última. Venga, 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 venga. Vamos a ello, vamos a ello. Está grabando, Keylon. Sí, pero la hace de media hora. Otro que no se entera cuando se está grabando. Bien, bien, bien. Tú, tranquilo. O sea, tú, tú, eso de cada vez que empiezo los Beatles. Digo, venga. No, todavía no te has enterado, ¿no? Toma, venga, coste me ha dado. ¿Qué pasa, Frank? Aún no me, aún no me hemos empezado. Ah, es la Huge. Es lo que he buscado. Hostias, a ver. Ven a ser por lo mismo que yo, ¿verdad, Yago? No. Tú, tío, yo aquí no puedo pasar. Yo estoy bugueado. Ahora sí. A ver, que te des huevo. Ya, 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 tranquilo. Vale, cuando seáis el traidor va... Cuando tengáis... Cuando seáis el traidor vamos a hacer una cosa, ¿vale? Anda, prueba del traidor. Y ahora no nos matemos. Venga, va. Yago, no me esperas de confianza. Cuidado, que tengo un riff. Parkour. Eh... Keylon. Dime. Eh... ¿Acabas de matar? No, sí, yo, sí, no te hará. Sí, pues sí. Traidor. ¡Traidor, venga, por él! No, 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 hay que hacer... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que soy yo, Tolai! ¡Lol! ¡Francazo! ¡Francazo! ¡Francazo, chaval! ¡Francazo, chaval! Soy yo, pues... Eh, he dicho no me dispares, que soy yo. Qué es eso. Pero es que dijimos que íbamos a dar la prueba del traidor. ¡No o sea, cajito!! ¡Qué mierda! Me despuche, ay! Va, va... Que buena Ivy. No quiero nada. Yo no quiero nada, Witch. Yo no quiero nada, Witch. Yo no quiero nada, Heuch. Yes, Camper Time. Puff... Disafía. ¡Ya! Ya hago Me tiré por el agujero Estás muerto Así no sabrás donde estoy Es un buce A ver, las pruebas A ver, Inocente, por favor Inocente, por favor Soy mireno Déjame pasar, por favor ¡Me he quedado bugueao! ¡Ayudarme! ¡Que alguien meca a la casa grande! ¡Que me he quedado bugueao en la entrada! En la puerta, ¿verdad? A ver, necesitas ayuda para morir, ¿verdad? No, necesito, necesito, ahí ya está, abre Abre las puertas ¿Abre las puertas? Vale, vale ¡Yago, te acabo de ver matarla! ¿Cómo? ¡No, me he matado! ¡No, no, no! Toma Lo tienes merecido Y yo no era ¿Quién queda vivo? Yo ¡Keylon! ¡Keylon! ¡Ya, eres el traidor! ¡Vamos de acá, de acá! ¡Yago queda vivo! Eres el traidor, Frank Estoy debajo de la casa de la montaña Digo, digo, de la casa esta De la casa grande ¡Keylon! ¿Quién queda vivo? Yo he frescado en ¡Oh, aquí hay un spawner, chaval! ¡Eh, decida aquí donde estoy! Yo he frescado en Sé donde está, sé donde está Venga, venga Si eres bambú Y no, no estoy campeando Nada que no No puedo dispararle Si, entras ahí Hay un cristal Pues te lo rompes ¿Qué haces? ¡Chash, chash! ¿Te vale? Te tengo que echarle la llamada otra vez A ver, ¿Keylon vienes o qué? ¿Te vas a enfrentar a tu destino como un hombre o qué? ¿Cómo vas a...? Pues ven En la casa grande, debajo Ah, si en cuatro minutos el traidor pierde Podemos estar aquí cuatro minutos esperando No, 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 no seáis No seáis Vamos, Keylon A ver, en la casa grande, abajo, ¿no? Si Abajo Abajo Ahora voy, ahora voy Y me haces un interrogatorio Vale Me haces un interrogatorio No le cuentes mi plan ya ¿Te gusta comer plomo? Es indestructible este cristal Creo que te ha escuchado Vale, pues así sabe donde estoy ¿Viene o qué hace, Keylon? ¿A la que hace? ¿Se viene para aquí o qué hace? Keylon venga, ven, de verdad Si, 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 yo estoy yendo Vamos a esperar, vamos a tener que esperar tres minutos ¿Qué haces, Keylon? ¿Qué hace, Keylon? Deja a tirarlo Sabes que no está ahí, ¿no? Si que estoy aquí, al otro lado del cristal Estamos abajo Al otro lado del cristal ¿Dónde estás, Keylon? Haciendo el tonto ¿Pues quieres venir o qué hace? Si, si, yo ¡Hala, tú! Que esto es un cristal Desde el otro lado no se ve como Pues es un cristal ¡Keylon! Mira, 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 mira Es traidor desaparece Ahora no me ves ¿Qué cojones? Que cojones Una trampa del agua del traidor Que cabrón, chaval Que cabrón, ¿cómo era el día? ¡Cómo era el día! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¿Qué desgraciado? ¡Gracias!